Yo le pregunté Que si se podía cantar guaguancó Ahora que estoy contento Más tengo mi vacilo Le pido que me deje a un lado Para cantar mi guaguancó Más tengo mi vacilo Yo seguiré Con el mismo parrando De mi guaguancó La gente lo está bailando Y los músicos están escuchando Le pido que me deje a un lado Para cantar mi guaguancó Un lado Dejame Dejame a un lado Un lado chiquito es lo que te pido Para que oiga este ritmito Dejame Dejame a un lado No, 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 no lo compare Te lo digo Dejame a un lado Dejame a un lado Dejame a un lado Oye la gente lo está bailando Y los músicos están escuchando Dejame a un lado Dejame a un lado Porque este ritmo tiene Pimienta Pimienta de la mejor Dejame a un lado Oye te digo Que eche pa' allá Para yo Poder cantar Dejame Dejame a un lado Oye Dejame a un lado Con ustedes Buendor Bea Matromea Dejame a un lado No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!